El mes de octubre, ya se acerca el 14 de noviembre, Luciano, último tramo, últimos días para las elecciones legislativas. Sí, por supuesto, los protagonistas de esta contienda electoral están plasmando sus ideas, están de campaña, están de recorrida y lo tenemos a uno de los referentes de Juntos por el Cambio en la Provincia de Córdoba, Rodrigo de Loredo, ya para charlar con él. Exactamente, Rodrigo, bienvenido a Noticiero Regional Cooperativo. No, bienvenido, buenos días, muchas gracias por darme la oportunidad de conversar con ustedes. Estuve en el departamento de San Juan hace poco, recorriendo la ciudad de Morteros y poder transmitirles un mensaje a través de estos medios siempre es una oportunidad. Rodrigo, siempre hablamos, bueno, falta muy poco tiempo, último tramo, como vos decías, recorriendo cada lugar para hablar con la gente. Sí, la verdad que le hemos impreso a la campaña, una intensidad y una energía muy fuerte. Lo digo con humildad, creo que somos la única expresión política que se ha propuesto, por lo menos, testimoniar con presencia en el territorio de una forma muy pormenorizada. Siempre es importante estar en las localidades, recoger sus problemas, escucharlos y transmitir el mensaje central nuestro. Nosotros creemos que, con humildad digo esto, la única fuerza política en la Argentina que está en condiciones de poner un límite al kirchnerismo, a un modelo de gobierno, a una mirada autoritaria, a una agenda de impunidad que se deba tener con preso, es juntos por el cambio. La única expresión, con nuestros desaciertos, con nuestras diferencias, no es una apelación a que somos infalibles, es mucho menos. Pero, objetivamente, la única expresión política que puede tener 129 diputados, 129 senadores, y creemos que Córdoba claramente le quiere decir basta, es que todos los días con la presencia, es una estatura atrás de la otra, no, no, porque la verdad es que nosotros no nos da nada. Pero nosotros tenemos que hablar de nuestras propuestas, queremos que la Argentina tiene un par de impuestos, queremos que sea una propuesta más libre de educación, queremos que formar la legislación del trabajo. Pero es muy difícil hablar de las propuestas de la Argentina que nosotros queremos cuando la presidenta se autoasigna una pensión que es una inmoralidad en función de lo que como un jubilado en la Argentina. Es muy difícil cuando todos los días hay un escándalo distinto en el país. Rodrigo, hace un tiempo atrás, bueno, estuviste en una actividad con la intendente de Bria, intendente de la ciudad de Morteros, obviamente, con Luis Picade, hablando acerca de economías regionales, el tema de la cuenca lechera, el tema de la producción de maní, retenciones, bueno, hay preocupación, obviamente, en el ámbito productivo, y una de las ideas que vas a llevar al Congreso, si es que accedes a la banca, será justamente trabajar en esto, en el tema de retenciones, bueno, el tema de la carne, ¿no? Están en el tapete del debate político también a esta altura de los tiempos, ¿no? Sí, así es, y tuve el honor, la verdad, que es que presente José Oría, que aparte de amigo personal, nos honra, digamos, como lleva adelante. Cada vez que estuve mortero, yo me dije a los morterenses, le dije, ustedes, no sé si tienen en cuenta que no todos los pueblos en Córdoba están como ese mortero, que seguramente tendrá sus problemas, pero comparativamente es un vergel. Y la otra vez que estábamos presentando la propuesta, dentro de tantas, vinculadas en el campo, y tuve el honor que, en lo que refiere a nuestra propuesta para la producción láctea, presentar a José, así como Luis Pical, que es presidente de José María, que es el conglomerado ganadero, que es el país más importante del Córdoba y del país, presentó nuestra propuesta de eliminación del cepo y Gustavo Bogotá su eliminación del mar. ¿Qué proponemos nosotros? Vigitadamente, no se pueden seguir cobrando retenciones a la producción láctea, ni para la leche líquida, ni para la leche polvo, ni para los derivados. Ustedes lo conocen mejor que nadie, no tengo que ir yo a contar, pero la verdad que hay mucha dirigencia por día que no termina de comprender esto. La actividad láctea, incluso en su instancia privada, primaria, antes de industrializarse, que siempre es el objetivo que tienen ahí, por ejemplo, láctea que estuve visitando, la verdad, lo que ha crecido y la cantidad de trabajo que da, es una actividad que distribuye riqueza, que la riqueza que hay en el pueblo, cada tambo argentino tiene unos 15, 16 empleados, es una pyme, una pyme productiva, entonces no puede estar el Estado siempre manoteando en vez de impulsando la actividad económica. Propusimos terminar, nosotros proponemos terminar con el címulo a carne, es una decisión que además, tenemos el paso reciente que ha demostrado claramente que no trae resultados, no ha hecho perder cientos de miles de cabezas de ganado, no ha bajado el precio de la carne en la góndola, en las camisarías, ha exportado en términos récord, Paraguay, Bolivia, Brasil, apuesta de no exportación nacional, hemos perdido puertas de mercado, sin ver impuestos, nosotros proponemos que no anda más un cepo a la exportación de carne, y finalmente también proponemos que no haya retenciones en el mani, el mani es la economía regional más importante del país, ha superado la vitivinicultura, y uno produjo 100% coloresa, el corno produce el 95% del mani en la Argentina, y cuando salimos al mundo, somos los mejores también, porque hay incorporación genética, hay tecnologías en el mani que se exportan, y es castigado con las detenciones, igualmente es una economía regional y también es que se ha tratado como el poroto boligarra. Resumiendo, nosotros creemos que Argentina tiene que bajar impuestos, tiene que tener una agenda de promoción de empleo, salir de este modelo que contribuye lo que tiene, hay que mantener los programas sociales, porque solo la necesidad de la audiencia, tienen que tener un fuerte vínculo a la actividad productiva de la creación humana. Ese es el modelo que juntos por el cambio ven para la Argentina, aunque consciente de lo que hoy nos pide la gente, para no mentir, para no generar falsas iniciativas, que como el político lo ha hecho mucho, hoy lo que nos piden, a mí, a mi juez, a José Díaz, a todos los internacionalistas, es que le cobramos un límite al generalismo de la paz. Rodrigo, a ver, se habla de esta idea de que significa la preponderancia de la Unión Cívica Radical en esta alianza electoral, el punto de partida como para, bueno, ya reacomodarse de otra manera, ser más protagonista si se quiere en la alianza, y acercarse más hacia los postulados contra aquellos que dicen que la UCR, asociándose al PROCIA, ha alejado definitivamente de aquellos viejos postulados, tal es así que el discurso del Frente de Todos, es nuestro modelo de país, es de la producción, es del trabajo, es de la inclusión, juntos por el cambio es la especulación financiera, el recorte, la flexibilización, bueno, ¿qué reflexión se puede hacer en torno a eso como uno de los referentes del interior de la Unión Cívica Radical? Bueno, el discurso, lo que pasa con el kirchnerismo, que siempre tiene un discurso y una narrativa, que suena muy bonita, pero Saria y Anacán no tiene nada que ver con la realidad, ellos no tienen una agenda de generación de empleo, ellos han destruido empleo y fabricado pobreza, porque sus decisiones son así, ahora juntan chicos de la cámpora y hacen acuerdos con gremios para que con chaleco vayan a controlar los negocios en canines y supermercados y con eso pretenden parar la inflación, para parar la inflación mínimamente tenés que dejar de emitir el plan platite que ha iniciado y que es inescrupulosamente irresponsable. Sobre el rol del radicalismo, mirá, nosotros si hay algo que hemos entendido es que toda la coalición de cambios tiene que estar unida, y está unida, en el país y en Córdoba, transitamos a una primaria, al día siguiente está Mario Negri con todo lo mismo. Nosotros tenemos que estar unidos por la gente, porque la gente necesita una opción política que le dé tranquilidad y previsión, nosotros nos andamos peleando por dignidades, es una actitud falto de ética y absolutamente irresponsable. Ahora bien, dentro de la coalición, el rol del radicalismo, ¿qué te voy a decir? Nosotros vamos a pretender que mi partido conduzca acá, pero ¿sabes qué? No desde un lugar quejoso. No, tenemos que conducirlo porque tenemos 130 años o tenemos más comités. No, nosotros lo tenemos, hay una cuestión actitudinal. A mí me parece bien lo que está pasando en mi partido porque estamos dando una alternativa de cambio. Estamos preservando caras nuevas, nombres nuevos, ideas nuevas en todo el país, con Facundo Mález, con Marco Bustó, con José Bría, con Luis Picat, con Marco Ferrer en Córdoba. Bueno, entonces, dos definiciones. Mantenernos juntos, sí o sí, con Luis Juez, el peronismo se preocupa. Mucho no deforma, la verdad, no deforma, no se preocupa, no se preocupa bien. Y hemos tomado plena conciencia que por un pedido social tenemos que mantenernos unidos. Y el segundo punto, bueno, mi partido más moderno, más activo, más con dirigentes, que son muy buenos en sus pueblos, pero nunca los eligen para lo provincial. Nosotros estamos dispuestos a que los José Bría, los Gustavo Botasso de Hernando, los Luis Pina, tomen roles de protagonismo en un nuevo radicalismo. Rodrigo, ya para cerrar esta nota, te agradecemos muchísimo y, por supuesto, el mensaje para la gente de Morteros, para toda la gente de la provincia de Córdoba, para este 14 de noviembre. Bueno, mira, yo creo que entonces en septiembre la gente nos escogió a nosotros para castigar a un gobierno desaprensible, que además, en la pandemia, en chocó la economía, en chocó la educación. Lo que uno anhela, y por eso nuestra obsesión de hablar de estas propuestas, y te agradezco que nos permitan por lo menos rápidamente contar qué queremos hacer nosotros con la región láctea, manisera, cárnica, nuestro verdadero anhelo es que el 14 se bota una esperanza. Va a depender mucho de nosotros, pero también va a depender de una sociedad que diga ya no me quedo en mi casa, ya no todo es lo mismo, es importante ir a votar, disculpa que se debiste la reducción. Ay, qué hermoso. No renunciar al país, mira, yo siempre digo, si no convence nuestro argumento, bueno, escojan otra opción, lo que les parezca, pero si hay un pedido que uno pueda hacer es que no se queden en su casa, que no renuncien al país, que es una Argentina que está viviendo un momento crítico, los jóvenes se van del país, muchos se van de los pueblos, no lo sumemos a una sociedad que cree que ya nada puede cambiar. Entonces, mi pedido es que vayan a votar los morterenses, que voten con ganas, que voten con fuerza, que voten con responsabilidad, porque venimos muy mal hace mucho tiempo y la Argentina necesita de una vez por todas empezar a ponerse de pie con un futuro de educación, de trabajo y de honestidad. Necesitamos recuperar honestidad en la función pública. Gracias, Rodrigo. Bueno, allí te vemos con la familia. Saludos a los niños. Saludos a los niños. No, por favor. Chau, por favor. Chau, hasta luego, Rodrigo. Muchísimas gracias por estar aquí. Bien, allí estaba Rodrigo de Loredo.